Porque si te pones a pensar, también están esperando Claro O sea, el viejito número 6 tiene que esperar a 5 viejitos Claro Que estén Y demoran más Y esas personas ya no tienen tiempo Ya no tienen tiempo, pero bueno O sea, les estamos quitando, digamos, momentos familiares Claro Yo ya tenía a Ronaldinho cuando él me contó esto Se lo llevó Importante ¿Qué hicimos? Hello, hello, mi gente, buenas Vámonos con un nuevo video de Hablando Huevadas Es un video hiper corto que encontramos De Jorjito versus los bancos Las mejores huevadas Se llama este video Es un video ya Porque recordemos que él era cajero Él era cajero Y muy orgulloso Porque él sí que habla de Eso me gusta, ¿sabes? Usted reconoce sus raíces Sí, señor Era cajero y era de los pros, de los más De los buenos Qué gerente y qué mierda Yo era el que mandaba en ese fucking banco Le daban buena platica de Exacto Bueno, entonces hagámosle de una vez Go Go Durante más o menos dos años de mi vida Viví con un papel en mi billetera, hermano Un documento Valiosísimo Una hoja De las leyes Que son leyes Ante las cuales nos regimos todos Y todas las empresas que radican aquí ¿Aquí en dónde? ¿En Arequipa o en Lima? Porque tú sabes que Arequipa es otro lugar No, no sé si aquí Esto es Cataluña, hermano Pero en Perú En Perú sirven Allá, en Perú Nos regimos bajo unas Unas leyes Como la ley de Protección al menor La ley de Atención preferencial Todas esas leyes Sí Ok Yo trabajaba en el banco Y hubo una persona Un ser iluminado Que me compartió Todos sus conocimientos Conocimientos que yo no tenía Lógicamente nada que ver con los billetes Porque de eso yo lo sé todo Un tema externo Hay una ventanilla preferencial En cualquier entidad bancaria Que es la que atiende a Personas con niños en brazos Embarazadas O adultos de la tercera edad Sí, señor Discapacitados también Claro Y esa ventanilla Es un poco tediosa, ¿no? Porque tienes que trabajar a veces Con personas mayores Que no te entienden O que no te saben No utilices Coloque su clave ¡Ah! Está marcando así Señor, acá ¿Me entiendes? Es más trabajosa ¿Me entiendes? O porque los viejitos Son más renegones Por todo Entonces nadie quiere estar En esa ventanilla Claro Y se rota Diariamente Es como que el castigo, ¿no? Y a ella le toca A Jorge preferencial Y tú sabes que obviamente En estos bancos Hay un Claro Hay una clara discriminación Que no lo que lo maquillan Con otros nombres, ¿no? Estamos hablando de Banca exclusiva Cliente y no cliente Eso es discriminar, hermano Te están discriminando Por no tener tarjeta A mí no me hueveas Yo, ¿a dónde? Banco que voy ¿No tengo tarjeta? Cliente Banca exclusiva Todavía soy yo, concha de su madre Dime algo a mí ¿Cómo vas a decir? ¿Me estás discriminando, me parece? Por no tener tu tarjeta ¿Me estás? Mis leyes ¡Has acabado tu ley! ¡Hijo de perra! ¿Pero de dónde nació esto? Yo estaba en esta ventanilla preferencial Y estaba cegado por la ignorancia Del tema ¿Qué pasó? Cegado por la ignorancia No estaba en la ventanilla Estaba en la ventanilla número 2 Al costado de la preferencial Entonces siempre hay una colita Como que para otro lado, ¿no? La preferencial Y aquí están Exclusiva, cliente Esta cola de acá Estaba para la ventanilla 1 Y yo me libero Yo estaba en la 2 Entonces yo estaba por llamar A uno de los clientes Y viene un viejito Y se me adelanta Y dentro de mi ignorancia Yo le digo Señor, disculpe La ventanilla preferencial Es la de acá Me dijo No, hijito Me lo dijo muy bonito Me dijo No, hijito Estás equivocado No, no, no A ver Sí, sí, sí Aquí dice preferencial Sí, no estoy equivocado Aquí es No, no, no No me refiero a eso, hijito Me refiero a que No hay ventanilla preferencial No, no sé Acá dice, mire ¿Qué dice? Y le digo Vuelva a su cola, por favor, señor Que tengo que atender a No, hijito Me tienes que atender a mí Muy amable estoy Y yo me llegué Que me pinchaba Yo muy amablemente le dije Vuelva a su cola, por favor Atiéndeme, por favor, hijito Evitemos problemas No ganas nada Está bien Es un viejito Oye, pero Esa de evitemos problemas Es O sea, cuando uno atiende Y alguien te dice Evitemos problemas Si es que es amable, sí, claro No, pero significa que Ese huevón sabe Sí, claro, claro, claro Ni huevón que fuera también Claro, es como decir Mira, te voy a sacar tu mierda Por favor No Te voy a cagar Te voy a cagar Evitemos Buen punto ¿Quieres a tu familia? ¿Quieres ver a tu familia hoy día? ¿Tu autoestima cómo está? ¿Está bien? Ok, entonces Atiéndeme mejor Antes de que saquen la cuchara Lo atiendo, le digo Está bien, señor Le digo Bueno, una persona adulta, ¿no? Lo atendí Todo le hice las operaciones Me dijo Me ha caído bien, hijo Pum Su portafolio de cuero Está conterno y todo Bien mayor Sus papeles, hermano Amarillos ya los papeles Y me llamó la atención Que había muchas cosas resaltadas Ajá Y se puso a buscar Se puso Te voy a dar una para tu libro Hijito, me dijo Y yo estaba con chesumar Este huevón Está esperando Qué mierda, mira Un sermón me va a meter Pero no Y me agarró y me sacó Me dijo Te voy a dar dos leyes Que te van a servir para la vida Para que no nos sigan agarrando de huevones Y me dijo Sacó su hoja Léeme estas líneas, por favor Y dije Pero hermano Es que tenía que hacer Pero me estaba Estaba llamando mi intención No Me tenía cautivado O sea, date cuenta Que quien se presentó ante ti Era Dios Era Dios Y me muestra dos leyes, hermano Ese mismo día Él me dijo Ley 23, 27 14, 17 Para ti La descargas y te la imprimes Para la vida, me dijo Me dijo Como si fuera un número Porque yo le dije Préstame para sacar la copia Le digo Préstame No Que te cueste ¿Cuáles eran esas dos leyes? No recuerdo claramente Exactamente las palabras Pero la ley De atención preferencial Que él me sacó Para demostrarme Que yo estaba equivocado Con lo primero que le hice Esa ley decía claramente Que la atención preferencial No puede ser destinada A una o más ventanillas En específico Sino que la atención preferencial Es para todos Y ni bien entre esa persona Catalogada dentro de la categoría de preferencial Tiene que ser atendida de manera inmediata O en el siguiente turno ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vas a un banco De seis ventanillas Solamente van a haber cuatro huevones ¿No? Pero ya La cosa es que hay cuatro cabras O tres O dos Pero vamos a poner El ejemplo redondo Hay seis ventanillas Los seis cajeros Ah, Navidad Navidad El mejor de mi vida Hay 50 personas acá Con tarjeta Y sin tarjeta Y todos Y en preferencial Hay seis Viejitos Embarazados Los seis Tienen que pasar Antes que cualquiera de estos Claro Eso es lo que dice la ley No que me destines Una ventanilla Para atender preferencialmente A los viejitos Porque si te pones a pensar También están esperando Claro O sea, el viejito número seis Tiene que esperar a cinco viejitos Claro Que estén Claro Y demoran más Y esas personas Ya no tienen tiempo Ya no tienen tiempo Pero bueno O sea, les estamos quitando Digamos Momentos familiares Claro Yo ya tenía A Ronaldinho Cuando él me contó esto Se lo llevó Agarré e imprimí Y a donde iba, hermano A donde iba Pum Me decían por ahí Yo también cargoso Y a una vez Mira Si a mí me dan las leyes Te sacó tu mierda Sin saber ni mierda Te gano la pelea Imagínate con base Y iba a cualquier lado, hermano No importa a donde sea A cualquier lado KFC Por ejemplo Tienen dos cajas Dos colones Y uno tiene un letrerito Que dice preferencial Yo estaba esperando Y un costado Se desocupaba la otra Que no era preferencial Pum, me metía Señor preferencial No, 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 no ¿Qué pasa? Atiende mi hijita, por favor Evitemos problemas Evitemos problemas, mamita Esa fue la primera Y la segunda ley Ya mucho dato Te estoy dando ya Con esa primera ley Podemos ir con Tomás Claro Pero para qué No, pero Cáete cualquier vaina Vamos con el bebé Atienda mi hijito Haga un favor No se busque problemas Estás inculcando a la gente No, no, no Pero esto Esto ya no es como Lo del billete Esto es Que hagan valer Sus derechos No, sí, sí Y por eso me sorprendo Ninguna tienda Entidad Huevada Centro comercial Lo que chucha sea Empresa Que radique Bajo nuestras leyes O sea en Perú Puede Excluirte De algún sorteo Promoción Oferta Lo que chucha sea Por no tener Un producto De la dicha empresa Esto quiere decir Que tus carteles De oportunidad Única Solo con tarjetas En mi país No puede ser ¿Me entiendes? Oye, es un gran dato Ese es un gran dato Ahora Es un gran dato Voy a averiguar Si esa ley Existe en Colombia Claro Claro que sí Ambas Aunque de pronto La primera sí La segunda no la sé Pero me dejó el dato En la cabeza Y voy a averiguarlas Ese sí está interesante Claro Entonces Ah, no, que es que solamente Para si compran Condones el tino No, amiga Yo quiero Porque usted no me puede Porque la ley es esta Y voy a participar Y me lo va a ganar Buen punto Y te juro que la ley Lo dice con palabras más menos Claramente eso Que no pueden excluirte Por tener o no tener La tarjeta De esa huevada Y excluirte de una promoción Oferta De lo que chucha sea A Jorjito le dieron Esa información Qué peligro Decirte cosas Concha tu madre Me fui a comprar Mi hijo necesitaba Quería su Play 4 Tenía dos años Necesitaba su Play 4 A los dos años Necesitas Y estaba En ese tiempo Me acuerdo Estaba 2 mil soles 2 mil soles 1.999 Y con Oportunidad única 1.499 Rebajón 500 soles Ahora Este ser impresentable No tiene tarjeta Su tarjeta de mierda Verde Agarré Dije Al vendedor Por favor Me voy a llevar este Listo Lo acompaño a la caja No voy a ser que se lo voy a llevar Me dijo Y se fue Compañó Plin lo dejó Y viene la pregunta Antes de Lola Ya tú sabes cuál es Cancela con RSM Cancela con tarjeta verde No 1.999 1.999 1.999 1.999 ¿Con qué cancela? Ahí dice 1.499 Eso es si cancela con la tarjeta CM Verde No Estás equivocada Youtube esa No la tengan Es una maldición Estás equivocada Me tienes que cobrar lo que dice ahí No, pero ahí dice claramente Dice Solo con tarjeta CM Verde Pues esa información Está prohibida en mi país En la República del Perú Así que por favor Atiende mi hijita Evitemos problemas Y cóbrame mis 1.999 No puedo señor No lo puedo atender Disculpe Y me corrió el Plin 4 Para el costado Hermano No, hermano Y le dije Disculpa pero no has atendido No has terminado conmigo todavía No señor Es que usted No quiere Y el cajero Sapo que estaba acá al costado Que no tenía gente Estaba cerrado Y se metió ¿Qué pasa señor? Disculpe ¿Tú quién eres? Disculpa Yo soy su compañera ¿Tú me vas a ayudar? Sí Si está dentro de De lo que yo puedo hacer Lo puedo ayudar Ok Aquí dice 1.499 Y acá me dicen 1.900 No, es que le explico Distinguido señor El precio que indica ahí Como bien lo dice el letrero Es solo con tarjeta Bueno Déjame mostrarte esto de aquí Hermano Léeme estas líneas Por favor Sí, pero bueno Aquí no aplicamos esto Ah O sea que no tiene copycrea leyes Pero no para CM verde Ustedes tienen una corona Le llega al pincho La ley de mi país Señor Yo soy de su país Pero los huevones Que tienen esto ¡No! Tú me dijiste que me ibas a ayudar Sí señor Pero no hay nada que se puede hacer El precio Sin la tarjeta CM verde Es 1.999 No Yo voy a pagar 1.499 Bueno Lamentablemente No, ya me di cuenta Llámame un huevón más que tú Esa es la frase Esa es mi frase Llámame un huevón más que tú Llámame un huevón más que tú Pero es muy inexacto hermano Hermano Puede ser cualquier persona Llámame un huevón más que tú Ok, somos tres Yo pensé eso Le dame a tu jefe O sea, te refieres a uno De más jerarquía ¿Lo entendieron todos hermano? Es que tú tienes que saber Utilizar las palabras correctas Para meterte en sus cerebros Y asustarlos Eso es lo que te digo a ti No Lo asustas Pío huevón Mira Si tú le dices Llámame un huevón más que tú En cambio con él Llámame un huevón más que tú Le muestras molestia Y que quieres hablar con su superior ¿Me entiendes o no? Ah, que llaman mi jefe Mucha casa Vino, vino el cojudo este Sí señor, ¿cuál es el problema? Y todo me lo hablaba como yéndose Esa guada mía Cuando me hablan como yéndose Sí, sí, ya le dijeron Que estaba en 1499 Sí, ya le dijeron Te estoy hablando Sí, dígame señor Mira, aquí dice esto Que no sé qué Sí, pero señor Ya le explicaron que es solo con tarjeta Así que Si no tiene tarjeta Tiene que pagar 1999 Te estoy hablando Me voy a peñar el picho Porque parece en esa máquina De escribir antiguo Sí, huevón Y como que sí señor No se preocupe No, venga Se van yendo Se van yendo A mí me viene al pincho Porque no te hablan Creen que te van a ganar Entonces le dije Yo aquí tengo mis leyes Porque no te has metido con cualquier huevón Lamentablemente tocó Un huevón que sabe Y yo no necesito el play 4 Simplemente quiero comprobar Que esto sirve Te panovié Te panovié Te van a ganar Entiendo Entiendo cuál es su punto Pero lamentablemente Aquí en CM Verde No No cumplimos con esto Ah Ok, entonces tú aceptas Que estás en un error Sí Entonces solucionamelo Ponme el precio que dice ahí No, yo no puedo hacer eso Ok Llámame un huevo más que tú Ay no Gerente Entonces me hicieron esperar Si yo podría ponerse un costado Para seguir atendiendo No Porque no has terminado conmigo Me voy a quedar parado acá Cierrame la caja Pásame a toda la gente A otra No mentiras Pásame a toda la gente Le digo el bicho La gente estaba Este cuchazo mario Y reclamó un 10 mierda Y había un sapo Sapo porque Ya me habían escuchado Dijeron A ver, a ver, a ver ¿Cómo así? Con su ropita aquí ¿Cómo la baila? Vamos a ver, a ver A ver si funciona A ver si funciona Claro De bebe De bebe acá Uy, me ahorro Me ahorro 10 soles Mira si el cojote Tiene razón, mira Y tenía Te lo juro un público Armar un expectante Claro, pues hermano Si te date cuenta Es un escándalo Y todavía con argumentos Tipo de flaca tóxica No has terminado conmigo todavía Es como que Es un escándalo Demoró un poquito más Pero llegó finalmente el gerente Llegó el gerente Llegó este tipo Y este huevón es sabio Y este vino Ya con perfil bajo ¿Qué tal? ¿Cómo está el señor? ¿Cuál es su nombre Para poder tratarlo o no? No, no, no ¿Qué tal Jorge? Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Me cuenta que tienes Un problema aquí No, no hay ningún problema El problema se lo hacen ustedes Uy, qué fuerte, hermano Me meto en su cerebro, hermano Yo, pum Pa Pero le volteaste Él me quiere suavizar Me quiere calmar Pum, yo te digo No, yo sigo de la ofensiva ¿Qué chucha tienes tú? A mí no me vas a trabajar Pero, huevón Dígame, señor, ¿qué ha pasado? Ahí, gigante Dice 1.400 nos detiene Y abajo, chiquitito Dice 1.991 Sí, pero también dice gigante Me dice Solo con tarjeta CM verde Digo, bueno No lo pude imprimir más grande Pero aquí también dice gigante ¿Podrías leerlo, por favor? Se tomó su tiempo Lo leyó Me dijo Bueno, sí, sí Déjeme hacer unas consultas Que no sé Se fue y regresó Puta el rato Bueno, yo quiero pedirle La disculpa del caso Por lo que ha pasado Pero Lamentablemente He consultado con todas las Entidades superiores Y todo Para poder hacer algo Ya que usted tiene la razón Porque Obviamente yo Puedo interpretar esto Y usted tiene toda Toda la razón Pero No podemos solucionarlo Ok Llamame un huevo más que tú Hermano Pero tú ya estabas pidiendo Demasiado, hermano Quería al dueño, papi Al dueño lo quería yo ¿Lo ibas a traer de Chile? Lo traía ¿Pero qué es lo que pasaba Con usted, señor Jorge? Calla Y vino Para mi suerte Mira, me he morado Media hora En que traigan A ese huevo más que el gerente Y era el gerente Zonal ¿El gerente? Zonal 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 Ya luego me explicó Porque nos hicimos causas Porque su nivel de cultura Era igual al mío Abajo, abajo Me explicó Que él se pasea De tienda en tienda Y para mi suerte Lo chapó en esa tienda Inspeccionando Y viendo que todos los hueones Trabajan Estaba por ese zonal Estaba por ese Y lo chapé en la tienda Y vino Este hueón Ya más amable que el otro Más amable ¿Quién es el señor? ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Un gusto Me presento Señor Juan Te lo juro ¿Qué tal, Juan? Jorge ¿Cómo está, señor? ¿Mal? Nadie me da solución aquí Aún así Cuando ya me han dado la razón Dos de tus trabajadores ¿Cómo hacemos, Juan? Uy, fuerte De a tú De a tú ¿Qué ha pasado? Agarró Y el tal gerente El Un huevo menos que él Tal gerente Estaban todos atrás Allí haciendo Tal gerente Y le dice Y le enseña el papel No, que el señor dice acá Que no Que tiene unas leyes Y efectivamente Lo busco en internet Y son reales Y lo que dice aquí Es que nosotros No podemos hacer Lo que estamos haciendo Pásame tu tarjeta Agarró Me modificó el precio Pagué 1.499 Sin tarjeta Así ya Quiero pedirle La disculpa del caso Y espero que esto Que entre usted y yo Me fui ovacionar Hermano La gente Joven Pásenme esta ropita Por favor Me caían laureles Hermano Arroces La gente normalmente Cuando hay oferta Y no tiene tarjeta Es como Puedes prestarme su tarjeta Puedes prestarme su papel Muy bueno Es parte del programa Llamado hablando huevas Scooby de Arequipa Las leyes ¿Qué? Adelante Ya, ya les voy Ya les voy Aquí al final Las leyes Durante más o menos Dos años de mi vida Adelante Durante más o menos Dos años de mi vida Ay, hijo de la chingada Me voy a calmar Durante más o menos Dos años de mi vida Que había Sí Tío No hay oferta Ay Ah, este grandísimo Ay, déjala ahí No tiene tarjeta Es como Puedes prestarme su tarjeta Puedes prestarme su papel Ahí Pausa ya En Arequipa Las leyes de Jorgito La verdad de Ciro Décimo cuarto episodio Va a tocar reaccionar A este video Porque se ve Está buenísimo Este corto Está bueno Mis amigos Oiga Pero ustedes nos acabaron De dar cuenta El mierdero que acaba Armar Jorge Claro Porque si esa ley Esa ley Tengo que buscarla Porque si existe Vea Uy, aquí La que nosotros limpiamos Porque es que sí Con la tarjeta Tiene que tener tarjeta Para yo no sé qué Para que se le haga el descuento Pues ni mierda Me hago hacer mi descuento Porque eso está por ahí Ahora falta que Colombia No sale Ya no existe No, aquí Colombia Son putos Ven perros Serían Validamos Estas ofertas A nivel nacional Para que el consumidor Se joda y peputas Y van a pagar más Y reclaman Perros malparidos No Perdón Perdón Me emocioné Nos vemos Chao Chao Perdón Perdón Gracias.